Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo También me desea el papel, que tienes a quien querer También me desea el papel, que tienes a quien querer En esto estamos iguales, si tú tienes, yo también En esto estamos iguales Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Puedes ser tan feliz Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Puedes ser tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja! ¡Way! ¡Salve! ¡Con el foco hispano! ¡La foco para Marricardi! ¡Way! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio pa' alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio pa' alegría De tu de besos me río De ti no tengo cuidado De tu de besos me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo ¡A ver duro! Porque amor es como el tuyo Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Puedes ser tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Puedes ser tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja! ¡Way! ¡Salve! ¡Oye! ¡Fuera! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio pa' alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio pa' alegría De tu de besos me río De ti no tengo cuidado De tu de besos me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ey! ¡Sale! ¡Sale! ¡Un Miguel de Caliche! ¡Un saludo con Marinela! Tú me mataste a decir En un papelito blanco Tú me mataste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? En el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? En el pueblo, yo en el campo También me desea el papel Que tienes a quien querer También me desea el papel Que tienes a quien querer Y en esto estamos iguales Si tú tienes, yo también En esto estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que te comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que te comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Un abrazo! ¡Ahí! ¡Ahí! Y a Chavarriaga La familia Chavarriaga Un abrazo Y a toda la gente linda Que vino a compartir Y a escuchar los mejores éxitos De ese grande Como fue el maestro Rodolfo Icardi Estoy con mucho cariño Germán Riccardi Yo me llamo Rodolfo Icardi Acompañado De una gran orquesta Como es El Combi Hispano Gracias Adán Marín Por la invitación Con nuestro señor alcalde La Junta Organizadora Muchas gracias Y estoy con mucho cariño Y esto ¡Ey! ¡Sale! ¡Uy! ¡Uy! Hace ocho días Que no te veo Que no te veo Hace ocho días Que no te veo Que no te veo Vente vida mía Son mis deseos Vente vida mía Son mis deseos Cuando te recuerdo Yurumán Porque aquel tiempo No volverá Cuando te recuerdo Yurumán Porque aquel tiempo No volverá ¡Uy! ¡Sale! ¡Uera Mario! ¡Jona Santavín! ¡Uera Mario! ¡Uera Mario! ¡Sale! 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 ¡Mamacita! Ni el trago ni nada podrán calmar mi sufrimiento Ni el trago ni nada podrán calmar mi sufrimiento Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverán No lloro más Porque aquel tiempo no volverán ¡Sale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Rúpia! ¡Súma! ¡Súma! Esa, esa ¡Muy bien la de rayas! Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo ¡Súma! 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 Y aquí atrás, a ver, una bullita La gentecita aquí atrás Ah, sabroso A ver, una bulla, los hinchas de Nacional Una bullita Ah, ¿en dónde están los hinchas De Rodolfo Icardi? A ver, yo los veo Ah, ¿en dónde están los hinchas Del Medellín? Ah Yo soy Germán Riccardi Yo me llamo Rodolfo Icardi Acompañado de una gran orquesta, El Combo Hispano El aplauso es para ustedes, muchas gracias Sabroso, ah A ver, ¿quién quiere decir Rodolfo Icardi? Yo lo veo Levante la manito Ah, enseguida se los regalo, estoy con mucho cariño Germán Riccardi, yo me llamo Rodolfo Icardi, ¡sale! ¡Sale! ¡Fuera! 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 La Habana toca en la calle, me de la vela, Carmela, se nada grita, yo quiero que me repita la cera, y no se canta el impriento, parece un troco en la cena. Sé que la fiesta es mi pueblo, óyeme compadre, es cosa buena, los demás ricos que nos terminan, sancocho gallina, sancocho gallina, sancocho gallina. ¡A ver por aquí, cómo dice, cómo dice! ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo, quiero volver a Barra por los sabaneros, a la calle el bol que quiero ir a bailar, porque te la pete de Nacho Pavón, hombre de pereje y mi corazón. ¡Gracias! 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 Oiga, ¿cómo la estamos pasando? A ver, a ver una bullita Yo no escucho esa bulla Yo la escucho como dormidos A ver, una bullita Bueno, yo tengo una fantasía Tengo una fantasía nocturna Yo tengo una fantasía nocturna Una tiniebla nocturna Y no digo quién es Pero está de rayas Me grita nocturno Oiga, voy a dar rayas Oiga, voy a dar rayas Una noche me quedé Contemplando el panorama ¡Vamos! Y a lo lejos sí viste Un lucero que lloraba ¡No, no, 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 no! Entonces me transformé En paloma mensajera Ando muy alto, volé Confundiéndome en la niebla ¿Qué dice? Lucerito, ¿por qué has perdido Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto Lucerito, ¿por qué has perdido Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto ¡Ale! ¡Píjale! ¡Píjale, píjale! ¡Ay, paruda! ¡Como amanece! Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una cumbia gigantesca Con mil velas encendidas Un lucero que lloraba Por su amor una estrellita ¡Eso! Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida ¡Es al revés! Lucerito, ¿por qué has perdido Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto Lucerito, ¿por qué has perdido Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto ¡No, no, 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 no! ¡Píjale, Julio! ¡No, no, 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 no! Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una cumbia gigantesca Con mil velas encendidas Un lucero que lloraba Por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida Lucerito, ¿por qué has perdido Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto Lucerito, ¿por qué has perdido? Tus raros acantos en la tierra? Allá muy lejos se escucha su llanto Lucerito, ¿por qué has perdido? Yo quiero ver la gente de San Rafael ¿Cómo la estamos pasando? A ver, una bullita ¿En dónde están los que vinieron a bailar hoy Hasta las seis de la mañana? A ver, a sabroso Yo me llamo Rodolfo Icardi Acompañado de una gran orquesta Como es el combo hispano Recordando dos maestros, dos grandes De la música, de la música bailable La música para bailar, para pasar bueno Como fue el maestro Rodolfo Icardi Y el loco Gustavo Quintero Eso con cariño Gracias al doctor Abraham Marín Por la invitación A nuestro señor alcalde A la junta Gracias Y esto es para ustedes Para que lo disfruten A ver, una bullita Los hijas de Nación A ver, una bullita Verde Verde Salto Gracias Disse Vincale Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es desganza Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte la boquita Sale Oye Este es un papu y pago Buena Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es desganza Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte la boquita Sale Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es desganza Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Mamacita Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarme la boquita Pico Pico Por el telemoto Fernando chica Hoy es de Julio Piña Píquete 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 oiga el aplauso para sabroso 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 yo quiero enviar un saludo muy grande a un gran amigo a un gran amigo a un gran hermano mi gran amigo José Posada un abrazo muy grande a este Germán Ricardo y yo me llamo Rodolfo Ricardo y para toda esta gente linda que le esta pasando bueno a ver una bulli sabroso sabroso este es el combo hispano Germán Ricardo y yo me llamo Rodolfo Ricardo y estoy con mucho cariño saludos muy especiales para Bar Marín nuestro alcalde muchas gracias y seguimos de rumba y esto dice caracoles de colores que en el mar están nadando caracoles de colores que en el mar están nadando y se arrumba la moto por las olas que va llevando y se arrumba la moto por las olas que va llevando ¡Uh! 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 ¡Ale! ¡Oye! ¡Uh! 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 ¡Uh Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Y vuelve otra vez! ¡Ajá! ¡San Rafael! ¡Ahí estás! ¡Ajá! ¡Hasta las quince! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Uy! ¡Uy! ¡Sale! ¡Oye! ¡A ver, dono! ¡Eso! ¡Uy! ¡El aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias, sabroso! ¡Muchas gracias, familia! ¡Familia San Rafael! ¡A ver, la gente San Rafael! ¡A ver, cómo la estamos pasando! ¡Sabroso, no! ¡Ah, bacano! ¡A ver, comí! ¡La estamos pasando, bueno! ¡La estamos pasando, bueno! ¡La estamos pasando, bueno! ¡La estamos pasando, bueno! ¡Ah, sabroso! Yo soy Gemma Ricardi Yo me llamo Rodolfo Acompañado del Combo Hispano Una gran orquesta Un saludo muy especial Para Claudia Chavarriaga Su esposo, su familia Muchas gracias Mi gran amigo Alex Dios te bendiga Este es el Combo Hispano Y esto dice ¡Bandango! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Abarrado con más agua Flota solito en el agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Qué fue que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió de Goyo Me pregunten y pregunten Y averigüen el embrayo Ese puerto no lo cargo yo Quiero cargar que el que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Quiero cargar que el que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Quiero cargar que el que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Quiero cargar que el que lo mató ¡Sale! ¡Oye! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flota solito en el agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Que ahora están preguntando Que lo mataron Cuando se murió el pollo Que pregunten y pregunten Que averigüen el estroyo Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Uuuh! ¡Sale! ¡Un banco! ¡Un banco! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flota solito en el agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Que ahora están preguntando ¿Quién te lo mató? Yo pensaba en el arroyo Cuando se murió el pollo Que pregunten y pregunten Que averigüen el estroyo Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese puerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Encontraron a Don Goyo Cuartecito en el arroyo Amarrado con más agua Y flota solito en el agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién es el que lo mataron? Yo pensaba en la coña Cuando se murió Don Goyo Les pregunté y pregunté Que averigüen el arroyo Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga el que lo mató ¡Epa! ¡Venga, venga, mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese no lo canto yo! ¡Yo lo canto no hace muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! Oiga, gran aplauso El gran aplauso para ustedes Muchas gracias Oiga, yo estoy viendo Estoy viendo un grupo De rodolfistas Yo los quiero ver acá Yo sí, yo los quiero ver Sí Los que tienen la camisita Estamos con Rodolfo Los quiero ver acá Los quiero ver acá A ver Yo los quiero ver acá Un ratico acá Para que disfrutemos Estos temas que vienen De ese maestro Como fue el maestro Rodolfo Icardi Pásen por aquí Por un ladito Y se vienen por acá Sí, háganle, háganle Háganle Los que tienen la camiseta Que dicen Estamos con Rodolfo Los que están Estos amigos Rodolfistas A ver ¿A quién le gusta la música De Rodolfo Icardi? ¡A ver, una bullita! ¡Ah, sabroso! Hoy en este año 2019 En la fiesta del río Yo me llamo Rodolfo Icardi Estoy con mucho cariño ¡Ah, se ha chato! Venga, mi amor Venga Los que tienen la camiseta Rodolfo Icardi Venga, para acá Sí, sabroso Yo los quiero ver acá Para que disfrutemos Estos últimos temas Del maestro Rodolfo Icardi Los quiero ver aquí bailar Esto es con mucho cariño Esto dice Eso es para ti, mamita ¡Hasta las tres de la mañana! Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tus caritas de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes Sin pensar que admirarte Solo portiendo, estupiendo Colegialas de mi amor ¡Hasta las tres de la mañana! ¡Ale! Por aquí a la, 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 por aquí a ¡Huega! 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 ¡Sale! ¡Oye! ¡No tan obvio! ¡Huega! 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 Hoy te he visto a otros caminando y tu carita te cojenta con el que alas de mi amor Tú sonríes sin pensar que admiraste solo por ti estoy sufriendo con el que alas de mi amor ¡Huega! 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 Para todas las cuales eran salen ¡Huega! ¡Huega! Oye, sale, juega, juega Jumbia, juega Dale cajita, dale cajita Un saludo para la típica Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por tiempo chupiendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Sale Pícale piña, pícale Dale cajita Colegiala de mi amor 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 Hoy te he visto con tu libro caminar Y tu carita de poqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Mamacita Chale Oli Colegiala, colegiala Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Por el izquierdo es un perecí ¡Uey! ¡Sale! ¡Uey! Por el izquierdo, por el izquierdo 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 Oiga, el aplauso para ustedes Muchas gracias, sabroso ¡Cómo la estamos pasando! Yo quiero Yo quiero que le demos también Un fuerte aplauso, pero un aplauso bien Verraco a los muchachos del sonido Excelente sonido A ver, yo quiero el aplauso para los muchachos del sonido Fiesta sin sonido no es fiesta Y orquesta sin sonido no es orquesta Bueno Y cómo la están pasando Muy bueno, muy bueno Y cómo la están pasando Reguete bueno, reguete bueno Y cómo la están pasando Ay, muy bueno, muy bueno A ver una bullita, San Rafael Y también tampoco Oiga, fiesta del río Un agradecimiento Mi gran amigazo Por venir a compartir con nosotros Con este gran combo hispano Bajo la dirección del maestro Oiga Maestro, ¿cuántos años más o menos? Por ahí como unos 35 años Más o menos Con toda esta alegría Este grupo de amigos Muy profesionales Boa, Carlos Todos los amigos que están aquí con nosotros El día de hoy De verdad que Complacidos Con este gran homenaje Que le hacen al ya desaparecido Rodolfo Icardi En la voz de Miguel Amigazo Aquí está El combo hispano Yo me llamo Rodolfo Icardi Fiesta del río Ruta de los manantiales A ver cómo dice, cómo dice Uno, uno Aunque me duela Dejaría a Daniela No me quiere Por tu patiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere Yo me caso con ella Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Wey! ¡Oye! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wau! ¡Wau! A ver por aquí Como dice, como dice ¡Duro! Aunque me duela Aunque me duela Dejaría a Daniela A ver el saludo ¡Wau! ¡Wau! Si no me quiere Ponte un jardín Aunque después de que yo moriré No quiero que sea compasión Aunque me rompa luego ¡Aunque me rompa luego el corazón ¡Wau! ¡Wau! Aunque me ibas a la dejaría Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Wui! Gloria Chabatienne Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Wui! Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me canso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me canso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Oiga el aplauso para ustedes, muchas gracias, sabrosa A ver la gentecita de aquí atrás Como la estamos pasando A ver una bullita Sabroso, Germán Riccardi Yo me llamo Rodolfo Riccardi Y compartiendo con toda esta gente lindo Que vino de la ciudad de Medellín De todos estos municipios aledaños Tenemos los mejores éxitos de ese grande Como fue el maestro Rodolfo Riccardi Claudia Chavarriaga Un besito grande Y la chavarriaga Muchas gracias Dios los bendiga Germán Riccardi Yo me llamo Rodolfo Riccardi Y esto dice No, 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 no Sale Ahí, ahí Adonai, ¿por qué te cantaste, Adonai? Adonai, ¿por qué te inspiraste, mi amor? Adonai, ¿por qué te cantaste, Adonai? Adonai, ¿por qué te inspiraste, mi amor? Adonai, ¿por qué te inspiraste, Adonai? ¿Por qué te cansaste, Adonai y no me esperaste, Adonai te sigo queriendo, Adonai te iré persiguiendo? ¿Por qué te cansaste, Adonai y no me esperaste, Adonai te sigo queriendo, Adonai te iré persiguiendo? Adonai, ¿por qué te inspiraste, Adonai? Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mi labio se ha jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mi labio se ha jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Porque me casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Porque me casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Adonai te sigo queriendo Adonai te sigo queriendo Adonai porque te cantaste Adonai Adonai porque destilaste mi amor Adonai por ti se aportó mi pasión Por ti corre siempre mi luz La sangre de mi corazón Adonai porque te cantaste Adonai Adonai porque destilaste mi amor Adonai porque se aportó mi pasión Por ti corre siempre mi luz La sangre de mi corazón Porque te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Porque te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Adonai te sigo queriendo Bien, 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 bien. ¡A ver una bullita! Y cómo la están pasando, muy bueno, muy bueno, y cómo la están pasando. Muy bueno, muy bueno. Toda la gente gozando, disfrutando a nombre de la Administración Municipal. Juntos rescatando lo nuestro. Claro que soy San Rafael. Fiesta del Río, Ruta de los Balantiales. Un saludo especial para Daniela Molina. Oye, Daniela Molina, que la aman mucho de parte de tu bebé. Ay, ay, ay. Bueno, y ya viene el bendito Ballinado. Ya viene Nelson Velázquez. Pero a quien te anima, yo me llamo Rodolfo Icardi. Con el combo hispano. La dirección del maestro, chica. Ay, 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 chica. Lo viví bien, papá. Ay, 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 salen. Ah, güera. Tus besos son, lo que me dan alegría, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos Tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo ¡Sale! ¡Wey! ¡Oye! ¡A ver cómo dice! ¡Uno, uno! ¡Wey! ¡Dulbeto! ¡Wey! ¡A ver por aquí! Tus besos son, lo que me dan alegría, tus besos son, lo que me dan el placer Tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Tus besos son, todo mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Tus besos son, 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 son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo ¡Wey! ¡Sale! ¡Oye! ¡Wey! 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 ¡Saludos para con tu hispano! ¡Wey! 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 excelente agrupación, bajo la dirección del maestro Fernando Chica oye chica, la buena amigo, muchas gracias y a todos los la parte técnica de esta agrupación, Moa oye ya nos vamos vamos a hacer el último temita con mucho cariño para todos ustedes espero se lo disfruten se lo gocen, porque yo sé que esta no es la primera de la última maestra que vamos a estar acá gracias al doctor Amarito por la invitación no señor, yo me voy a quedar viviendo aquí porque estoy muy amañado aquí oye, un agradecimiento un agradecimiento señor alcalde si, dígale al alcalde que me alquile una pieza se va a quedar viviendo aquí se va a quedar viviendo aquí porque hay una raya María Arcila, alcalde juntos rescatando lo nuestro Fiesta del Río 2019 Ruta de los Marandiales aquí está el combo hispano y sale a ver los manitos arriba los manitos arriba yo me llamo Rodolfo Javier Viguita un abrazo a mi hermano fuera a ver vamos a cantarlo como dice duro duro lloro duro no se escucha lloro duro porque vete duro con la mano 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 ay cariño ay mi vida nunca pero nunca me abandones cariño huela nunca pero nunca me abandones cariño Sanchito wey sale suelta la huelo huelo piña digle digle wey A ver por aquí, por aquí ¿Cómo dice? Oye, Pinchas A ver por aquí, ¿cómo dice? Lloro por quererte Por aquí ¡Duro, duro! Otra vez, otra vez Lloro, duro Arriba, arriba Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandona esta niñez ¡Sale! Nunca, pero nunca Me abandona este cariñito ¡Huega! ¡Huey! Hasta las seis de la mañana ¡Huey! Oye, Guillermo Ricardi Yo me llamo Rodolfo Ricardi ¡Wau! ¡Wau! ¡Dos por! ¡Aba Marín! ¡Huega! ¡Huey! 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 A ver por aquí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Duro, duro! ¡Lloro, duro! ¡Lloro! ¡Por quererte duro! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandona esta niñez! ¡Huey! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Sale! ¡Huey! ¡Sale! ¡Dale, cajeta! ¡Dale, cajeta! ¡Sale! ¡Dale, cajeta! ¡Ay, me dice! ¡Ay, me dice! Bueno, a ver, una bullita para despedir. A yo me llamo Rodolfo Icardi y el Combo Hispano. ¿Y cómo lo están pasando? Muy bueno, muy bueno. Oiga, excelente sonido. Bueno, Plastrina Producciones, a Chuchi, a todos los muchachos que hicieron sonido. Mil, mil gracias. Bueno, estamos en las mejores fiestas de todo Antioquia. Se llegaron las fiestas del río 2019. Ruta de los manantiales. Del 2 al 7 de... Rafael Antioquia. Con la participación artística de Nelson Velasquez. Y solo tú y yo, en la habitación. Francisco Gómez. Allá, ya viene Nelson Velasquez. El Gato Negro. Necesito tu respuesta, si todavía me quieres. Se andan y yo, sí. Por eso estoy solo, porque solo es mi amor. Los infieles del vallenato. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Los relicarios. Un hombre sin amor no vale nada. Y muchos artistas más. Además, grandes eventos deportivos. Bueno, oiga, apareció perjuicio. Estaba como perdido por allá.